Es lo que queremos, respeto, cuando lo queremos, ahora. Desde hace algunas semanas, maestros y los más de 30 mil empleados del Distrito Unificado de Los Ángeles, representados por su sindicato, han estado en negociaciones para irse a una huelga de tres días. Ellos piden un incremento en su salario, clases más reducidas y financiamiento continuo para programas especiales. Funcionarios del Distrito Escolar trataron de evitar el viernes que dicha huelga se lleve a cabo. El Distrito Escolar mencionó que la huelga era ilegal, pero hoy la Junta de Reguladores Laborales Estatales confirmó que los trabajadores tienen derecho a protestar y rechazó la orden judicial que solicitó el superintendente. A quien embarga la preocupación es a los padres de familia, que no saben qué hacer con sus hijos durante los tres días de huelga. Sí, porque yo trabajo, entonces mi niña viene a la escuela de lunes a viernes y cuando ella se queda aquí yo voy a trabajar. Entonces tendría que buscar quien me la cuide, aparte no está fácil para llevarla y traerla, entonces sí me preocupa. En caso de cierre de las escuelas, la alcaldesa Karen Bass autorizó hoy los siguientes recursos para apoyar a las familias durante el cierre. Proporcionarán lugares seguros y comidas para que los estudiantes sean atendidos y los padres puedan seguir trabajando. El Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Los Ángeles ofrecerá 21 centros de recreación para servir como ubicaciones para distribución de alimentos del distrito el martes 21 de marzo de 7 y media de la mañana a 10 y media. El departamento también estará preparado para ofrecer un programa de club en caso que las escuelas cierren esta semana. El programa será gratuito y estará disponible para estudiantes de primaria, de primer y quinto grado. Y como parte de estas ayudas también recibirán los estudiantes asistencia para realizar sus tareas. Las bibliotecas estarán abiertas y proveerán computadoras portátiles con acceso a Internet. También les proveerán comida y asistencia para aquellos estudiantes con necesidades especiales. Si usted desea más información, diríjase a la página que aparece en pantalla. Por el momento, esa es toda mi información. Soy Ailet Zuluaga y regreso contigo al estudio. Gracias por ver el video.